Bueno, que se sientan las 11.12, vamos a iniciar con este, yo no voy a destacar el coro, Norberto Venegas, yo, de Jesús, Gustavo Navarro, de Jesús, Alberto de Jesús, Salvador Peña, de Jesús, Enrique Alejandro, de Jesús, y tenemos como invitados la licenciada Karina de Jesús de Andra, y licenciado Juan José de Jesús, González de Andra, y en un ratito más, en el cuarto, que nos encontramos cuatro, cinco, por lo tanto, en el cuarto. Muchas gracias, señor secretario, el orden del día, ya les pasó por ahí una hojita, y también, en el caso del licenciado Juan José, es, son tres de su vez pública, ¿no? Sí, pero él viene especialmente para el asunto que habíamos visto en la sesión pasada en Valles, de la información que había pasado en la literatura, que no se acuerda, no en nada más para ir viendo cómo solucionamos este pendiente que hay por ahí en la Corporación de la Seguridad Pública, el licenciado Juan José de Andra, hizo llegar la información a la Comisión de Responsabilidad, donde había faltantes, bueno, algunos elementos que fueron dados de baja, fueron cambiados a alguna dependencia del municipio, y que en varios casos, muchos, pero a mi gusto, este, hay algún, hubo falta de entregar, hizo falta que entregaran algún material que tenía bajo, no sé si su resguardo o su responsabilidad por las actividades que desempeñan, y que no fueran entregados, bueno, ya, adelante, se integra a la Comisión, de hacer medidas libre. Entonces, la idea de esto, por la información que tenía la sindicatura, pues es nada más ver cómo le hacemos para que o se recupere esa materia por cada uno de los elementos que lo tenían en su poder, o que lo repongan en el caso de licenciado. En el caso de los elementos que fueron dados de baja a la Corporación y están en alguna área del gobierno municipal, pues no hay mucho problema, perdón, de la administración pública municipal. Nada más, si los que fueron dados de baja y que ya no están en áreas de la administración pública, pues sí hay un, yo creo que presentar denuncia o si se puede hacer contacto con él para que repongan lo que, lo que se llevaron. Este, incluso, ahora sí que, no sé si usted traiga más información y nos quiera decir cómo le damos salida a esto. La verdad es que, no hemos quedado en la sesión pasada por un video, porque no teníamos una relación exacta. La mejor que no ha vuelto también. Ok, pues estamos a partir de ahí, ¿cuál es hombre? ¿Quién es hombre? Sí, de hecho se ha llegado la información, la primera vez en la mañana, no sé por qué no está aquí. Efectivamente, muchos elementos no han entregado el año, ¿sí? Por diversas razones, o porque no se les ha liquidado, en algunos casos, o porque efectivamente bueno, me veo eso otra vez, y no han tomado la seriedad ni el interés que esto ahorita, que son bienes propiedad del municipio. Ya la lista ya está actualizada, ya se recuó. El 19 de enero, después de la comisión, con una relatoria de los nombres de los elementos, y esta ya tuvo alguna actualización. Ya tuvo actualización al día de allá. Ah, claro, claro. Sí, empezamos a llegar ahí, pero ahorita que yo lo vi. ¿Qué hacer para evitar esto? ¿Qué hacer para evitar esto? ¿Qué hacer para evitar esto? Sí, señor Rarted. Caso concreto, las personas que hoy nos piden por la invitación no han sido retiradas, o sea, salió el cheque apenas en esos días y aquí ya están haciendo una conciencia. El detalle es que si vas a lavar el cheque, ellos van a tener mucho a las personas que no tienen que irnos y ellos van a tener. Sí, es que tiene que haber una coordinación muy precisa, porque si la ciudad se baja de aire, obviamente ese alguien no se va contento. Y la idea de esa iniciatura es llegar a un acuerdo para que no haya una demanda después, o sea, llegar a un acuerdo, darles los proporcionales, si es necesario hacerle alguna propuesta, en el caso de que te haga mucha liberadora, pero si eso no complica, si llegas a un acuerdo, no te preocupes de darle, y tesorería no te respalda, pues ahí sí está complicado. Y se deriva de este oficio que se manda, porque cuando se habla con las policías, se despide lo del inventario. Muchos preguntaron, yo ya le dije, yo ya le dije, entonces, mandamos pedir el inventario, levantar el inventario, la primera vez se lo nuevó, la segunda vez, como que dijeron, que nosotros por qué pedíamos, en algún caso de Viviano. Sí, por eso que yo quiero dejar claro. No, no lo sé, por eso digo, pasó Viviano, o sea, que por qué pedíamos un uso de inventario, por eso, ¿verdad? O sea, lo está bien, sí, como por, incluso si para lo que sea. Y de ahí se deriva esto de los faltantes, y se empieza a ver que salieron los policías, y yo no lo tengo, oye, se me quedaba, oye, se me quedaba, oye, se me quedaba, oye, se me quedaba. Sí, se me quedaba. Y se me quedaba en el área de seguridad pública, porque, por ejemplo, ya aquí es el ex-elemento, 36 cartuchos, 9 milímetros, 13 cartuchos, 38, 1,4, no sé qué sea, 1,4, 1,4. Hay cosas que no le pueden servir a una persona más que si está en seguridad pública, o para, en el mercado negro. Hay otros, pero en el caso de los cartuchos en ninguno es una cantidad importante, ¿no? No. No, bueno, solo hay que tenerlos, o sobre todo. Bueno, en ese caso, en el particular, no, por eso decía, ponen en el programa. En ningún caso vas a poner los de, digo, más de 100 cartuchos. Hay otros de chaleco balístico. Ese sí es muy importante. Las fornituras, en algunos otros casos. Uniformes. Los apresores, en algunos otros casos. Lámparas. Lámparas. O sea, son cuestiones que no tendría que... No, así de lógica, ¿no? Ya aquí un lado abajo. No, así es. Por lo menos que es esa situación. Ahora puedes necesitarlo. A ver, yo propondría esto. Para ir y dar la salida. Hay dos opciones. Uno, que los tenemos aquí, directamente a la comisión. U otra, antes de citarlos a la comisión, a lo mejor, citarlos allá a seguridad pública. Y si se puede, ya ponerse a mano, nada más que se haga, que se autentique. Y nada más, aquellos donde haya una negativa o algo, entonces, sin presentar alguna denuncia o... Yo creo que, primero paso número uno, hacer un oficio de comisión a la oficial mayor administrativa, en ese sentido, de que no se firma ningún finito de seguridad pública, al menos que haya una constancia de no adeudar. De no adeudar. Sí, eso es lo que yo creo que es el primer paso. Segundo paso, yo creo que sí ayudaría, si los sitios directores como combatir la situación en el mismo campo. Yo creo que ahí sí sería, además de un director citar, no sé si tú, o el cinto y tú, para dar un poquito más de presión a la... ¿Sí? En el caso de los que están lavar aquí, no creo que... No, hay problema. En los casos de que hay algún pendiente, yo creo que lo indican si hay en sindicatura, un pendiente de la baja o algo, a lo mejor sindicatura, para ver, ¿sabes qué? Ya está nada más corta, va a ir yo. ¿Cuál es el caso de la corporación? ¿Alguna ha requerido? ¿Qué diga? ¿O no nos ha requerido? Sí, nos ha requerido, de manera rápida. ¿Sí? Yo creo que, aunque la verdad, por la cara de la comunidad, me puede crear un oficio de todos los ex elementos, la religión de las que tienen tres días para integrar con el equipo, en caso contrario, se procederá con forma de hecho, que se han tenido las consecuencias. Sí, entonces, sería así, don Secretario, uno, mandar un escrito a la Oficialía Mayor, donde se especifique que no hay, no se dé finiquito, hasta el caso de la mujer, con una constancia, una constancia de la demanda para el director. En este caso, el director de Seguridad Pública, y a lo mejor sería parte de todos, ¿no? De todos los directores, porque, a lo mejor que la Seguridad Pública en algunas otras áreas, también traen, pues, material de... Sí, licenciado, sí, ¿verdad? Bueno, esto es más delicado, pero no es más delicado, pero no es más delicado. No se exigenemos que cualquiera puede ser más jugador en ese caso. Y otro sería... La otra sería, uno, a los que estén pendientes de algún viniquito, que sin negatura lo saquen. Y otro, yo creo que con los que están laborando, no hay ningún problema con los que tenemos a la comisión, ¿no? Ok, nada más para eso necesito una listita de los que... ¿Se puede conseguir a ambos los datos? Fácil. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué vehículos son los que impactaron, los que hicieron adquisiciones, los que hicieron a la comisión, ¿no? ¿Y si se inició... No, por favor. Sí, se le va a tocar, ¿tú me decías que va a haber? Estuvo en gancho. Sí, sí. Ah, sí. ¿Tú lo entiendes? Gracias, por favor. Sí, con el lado... Esto lo acepto. Lo siento a la comisión, lo siento... Para no citar a la... No esperarme hasta la siguiente comisión, lo siento yo en los particulares. y ya después en la siguiente comisión en el caso de los que están laborando actualmente en el municipio los actos con la actualización que ya le dio y lo que haga la sindicatura vemos para la siguiente comisión como andamos de fantasma ¿me parece? ¿estamos de acuerdo? gracias gracias a ti así que a la voz entonces yo lo que estoy en el café y ya lo solicito y ya lo solicito es una medida de mayorización pero si sería bueno que los ginequitos no trabajen porque yo creo que es un poco de que se les da de baja por ellos y como no los han ginequitados ya pasan viendo la oficina y equivoqué y pues ya me dijo y yo no hice ellos y se mueven y ahora con un regulador y ahora con otro y ahora con el presidente y se hace el problema más grande pasamos al siguiente punto el quinto que tiene que ver con un accidente ocurrido con dos unidades de seguridad pública motocicletas la 525 y 530 la exacta idea de la 525 por aquí patrimonio nos pasa un informe de lo sucedido en términos generales este es por López Mateos y José Guadalupe Vásquez la idea de la idea de la comisión es para que nos de su versión de lo sucedido ese día y en caso pues deslindar ofincar responsabilidad por el daño causador por el daño municipal quien nos acompaña se viene incorporando acá al amigo el perro el único que está en tamales yo pensé estábamos trabajando tamales está en trabajo tamales está en trabajo la responsabilidad patrimonial como de Víctor Alfredo de Jesús Alejandro de Jesús el síndico de Jesús de Jesús y Gustavo de Jesús y su servidor como que se dice de la comisión aparte nos acompaña la licenciada de Contraloría de Eva y de Patrimonio Municipal doña Carina la idea de invitarte a que la comisión es que nos platiques que fue lo que sucedió ese día 6 de noviembre hace ratito ya para dar por cerrado el de Jesús insisto en caso de que haya necesidad y una responsabilidad en caso de que no deslindar y que ya quede salvado le vamos a nuestro lado para que los ciudadanos que fue lo que pasó sin ti pues ese día estábamos con el parqueenamiento de Guadalajara y que no hace un dar copotes y nos mandaron un reporte de la de una persona que nos amenazaba por suicidarse pero nos dirigimos al juzgado no recuerdo bien las calles ni los cruces pero nos dirigíamos a ese lugar entonces por ese cruce de Cuota con el grupo Vázquez y los que no tenemos mi compañero fue el que fue la unidad 530 pero él iba dirigiendo a nosotros él iba delante y le iba en motocicleta si en motocicleta íbamos tres motorizados era la 530 la 525 la mía y la 530 la otra de la 530 la 530 adelante 530 la 530 adelante 525 y la 530 el barco el barco el barco este compañero con un apuesto direccional para girar y se frenó ya pasaba mitad de la calle y si me cortó si me cortó si me cortó si me cortó porque siempre hacemos esto él va por el lado derecho y el lado izquierdo y el primero va por el lado derecho para atrás de mí para que si alguno frena acaba de alcanzarnos a pasar y no impactarnos pero pero él lo quiso es frenar a mitad de la calle y yo hacia mi lado y yo para no impactar no frené pero las motos no recibo los frenos ABS ya tiene conocimientos compañeros de vehículo siempre se rompe el conocimiento pero pues nunca se rompe sin un desreparación entonces si me cortamos a veces la moto se amasta la llanta y se derrapa entonces para no impactar no se derrapa y por lo que pasa nada más creo que suceda en un lado izquierdo usted venía pagando con Rojo Mateos y llegando a la luchiquita ¿ahí fue? no antes antes para la recordadora a la calle de la recordadora si y él iba a dar vuelta a la calle de la recordadora yo creo que no fui en las calles y por lo tanto en el club en la calle en la calle yo creo que creyó por ahí una mamá no se pero siempre no había venta de la calle y nosotros siempre vamos a guardar distancias pero si nosotros íbamos a si 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 íbamos a y la motocicleta se puede intentar o bueno no pero ya te harías que se daría a vosotros pero ¿por qué dice aquí que la 55 y la 530 la de un fantástico para la 532 no 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 para que nada no para que nada para que nada no se puede derrapar muy fuerte nada más nada más no no entonces la bonita de ayer la 525 y la 530 es nuestra supongo que nada más por presentar informe de una manera se hace bien involucrado porque según le he dicho uno frena sin avisar y va del tracer para no impactar con la otra no es lo que pasa siempre tomamos esta posición de lado derecho y yo la izquierda porque si él frena y lo pasara y no impacta o pero es una motociculación y yo puede hacer así así y y la reparación de la moto abrigada es de $3,060 ya de circulación creo porque ya ya va a estar reparada ya de circulación todo un foro de seguridad normal el transporte vía radio en el sentido de los valores y luminosos ¿cuántos se hicieron? 18 ¿cuántos tienes la proporción? 10 meses y arriba de la moto de su ¿cuántos de su y arriba de su porque en el momento tenía casi de entre ya no hay dos de un si tengo un desplazamiento de licencia y ya el comandante no me preguntan si me den licencia y ya pacho no tan pero este compañero de vehículos en su y no tiene mucha de la y si no se no 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 por ahí también se menciona algo de no 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 porque no 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 usted sigue arriba Más o menos la conclusión de la que hay La voz es la hora cual Pero yo creo que íbamos Un poco muy poco 70 Porque iban a hacer eso No sé si tengan otra pregunta A raíz de eso ¿Por qué no le ayudaron? No, no, creo que el comodador de guía No, no, creo que el comodador de guía No, no, creo que el comodador de guía ¿Tú eres el guía de guía? Sí ¿Algún antecedente de incidentes en el guía de guía? Pues es que te preguntan ¿Cómo se confunde? ¿Y si tenemos que llegar a un casco de guía? Sí ¿No te puedes decir motos? Sí Pues gracias Igual nosotros Le hacemos llegar a la definición de la clínica Por espíritu ¿No es una técnica? ¿Para qué le aplicaron? ¿Por qué te pones? ¿Y si te pasaron el escrito del contacto y el perdedor? Sí Es que ya nos ha pasado Que la oficialía de la partida está listando el barrio ¿Por qué no? No, 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 no Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias Gracias. 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 Ah, este, ¿te acuerdas cuando me quedó a Gustavo del asunto de la caja chica de Diego Alupia que nos has comentado? ¿Quiere que nos vayamos con la docencia? Bueno, nos vamos a brincar en el sexto, nos pasamos al séptimo, si recuerdan este lo vimos hace dos sesiones de la comisión. Gracias. ¿Fue un incidente? El de, ¿cuál es el incidente? De la vida, la bombilla que chocó. ¿Cuánto? 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 Que se había tomado la decisión de la comisión de ponerle el cien por ciento de denunciones de aquel elemento debilidad no vino, pero ustedes se dieron cuenta que el elemento no va a haber notificado, por eso lo viven. Me encanta tomarle todos ustedes. ¿Puede? Sí. Eso es todo. Gracias, Gustavo. A ver. ¿Puede esto? Pues si sabes qué, si tienes... ¿Puede esto? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... A ver, cuáles son... A ver, este asunto, así rapidito, ya había sido citado el elemento, por eso les comentaba hace rato que si le habían entregado el citatorio, en este caso nunca le avisaron, y teníamos de recibirlo, ahí no pusieron parte de la seguridad pública, nunca le avisaron al elemento, entonces pensamos que no le había interesado, estaba como quien estaba conveniente, y luego por ahí, con el sonarlo del tránsito, me preguntó, yo le dije, ¿sabes qué? Llegale que me eche un grito y van a dar por eso de ningún problema, en ese índice se mandó un escrito, no sé quién lo asesoró, pero mandó un escrito de tres hojas, en términos generales y conformándose por la determinación de la comisión, ayer platiqué con él, ya le expliqué que la oficina lo tomó el primer día, lo tomó el primer día, porque se notificó de tiempo y forma, el asunto es que a él no le pasaron a ese oficio, entonces nunca se denunció, ya cuando menos acordó le le pueden tragar, entonces la idea es escucharlo ahorita, y si hay necesidad, el acuerdo anterior fue reposabilidad por la reparación, el acuerdo de 3.215 pesos, igual, ahorita si hay necesidad, yo considero, bueno, el primero, es que, ¿estamos el acuerdo? ¿Está la corriente? ¿Está la corriente? No, no, es el acuerdo, es el acuerdo, es la fase, y las, ¿cómo se llaman? De las luces, de los águiles, y va subiendo, por la, los pedidos, por la ventana, ¿cómo veis? el cruzar si recuerdan cuando el directorio mataboro las necesitan de su vida es uno y uno entonces ahí si estaba en el conflicto yo tengo una duda dependiendo de que llevas dos no en este caso no en este caso no cuando llevas las tabletas y vas pitando en los bancos tienes que tomar o tienes que tener o no hay 10 de agro que se van a reparar a ver mi cara que esta parando ese barro pasa que ya no hay más así es gracias vamos a ubicarnos el punto 6 el primer grado y pasamos al punto 7 como les comentaba este es un asunto que ya habíamos acordado aquí en la comisión por ahí algún error de coordinación entre el área de seguridad pública y las notificaciones no pudo asistir al elemento obviamente nosotros hicimos llegar a la notificación del acuerdo como primero a mí entonces la idea es lo invitamos nuevamente a la comisión para que nos platique acerca del incidente ocurrido por el vehículo 579 527 del área de tránsito municipal un incidente en el cruce de las realidades de Guadalupe Victoria y Marta Moros entonces adelante oficial perdón antes estamos los integrantes de la comisión licenciado Alejandro licenciado Salvador licenciado Alfredo Gustavo el arquitecto tu servidor como presidente de la comisión nos acompaña gente de Contraloría y del patrimonio municipal nada más para que piques quienes están aquí nos están grabando si gracias gracias bien este día del accidente yo voy a circularlo sobre la calle de Guadalupe Victoria no llevo prisa no tengo por qué ir poniendo no iba a atender algún servicio no no iba a atender algún servicio tuve la recomendación nada más entrevistada en 2002 en esta solicitación Solano perdón por la prisa yo llegué a crucer de la calle Marta Moros abro mi anto el juro que arranco ese compañero aguas pero ya demasiado tarde porque usted puso un vehículo se da onda por lo que le juro que incluso yo así le impacto una puerta a ella ya me empago me quedo arriba de la posición y leo a un compañero verifica si no hay alguna lesionada o alguna persona porque viene una sombra a través del vídeo que tenía polarizado claro y una sombra con el ejemplo del cruce del sol y chécale que no esté lesionada en el muchacho el compañero al preguntarle ¿qué pasó? dice que no lo vi el cruce del cárter no lo vi y el compañero dice que tú vienes escondido polarizado pues obviamente no lo ves si vienes platicando con la muchacha pero en este momento me quedaría la paz suya informándole al licenciado Solano y a él que es un percance en ese lugar que sí podría pues informar él no sé con todo el conocimiento de él o igual iba a avisar en ese caso al señor Ernesto que le hicimos el apodo el pirata y la licenciada Karina para esto cuando le decía el señor Ernesto que si yo voy para allá no hay problema le digo le digo le digo que ella la licenciada Karina porque le dije no no le dije le dije también como ha estado el asunto pero tocante esto me dice si procedemos vamos a tener la paz suya en más de tiempo lo cual pues no le digo ningún beneficio más bien va a ser en el sentido de que el daño no fue mayor no hubo lesionado fue prácticamente el impacto el otro vehículo la puerta fue un lado y la patrulla de frente pero no fue un impacto fuerte no hubo entonces en ese sentido creo pensar que la lógica del encargado no tiene caso que le entregamos la patrulla por mucho tiempo si la reparación puede ser rápida y se puede llegar a un acuerdo por el caso de los seguros así así yo también instrumenté pues ya no me ha sido responsable por el choque porque yo hago un ejemplo de arranco de los seguros de los seguros y le digo mira nos vamos a la ministra de público y nos vamos a ir con el detalle a fondo a la última ministra de público por el detalle que tiene un punto de uno determina que cada que hay dos años que no se puede hacer el piso así es tres meses entonces ella me dice este señor para hacer pirata me dice no te preocupes yo de alguna manera los jefes allá para que los echen la mano sí de alguna manera es para evitar la posibilidad de reparar una mínima en el tiempo entonces no hay ni cuenta de esa idea cómo le hacemos qué pasa ahí pero no te pude sería algo desversible usted me dice también cuánto es desversible porque no no sabía en el momento a qué tanto ha llegado a lo desversible y voy a decir un poquito como decía un regidor yo no vi que no me explicaron después pero yo estaba con la zozobra de que me iban a hablar ¿por qué? porque yo he recibido un préstamo personal para ver el cepero de mi señora entonces pues tenía ese detalle y bueno mi licencioso bueno me avisó a mí pues tenía más de que no he dicho porque yo ya he hecho salir y nadie me había dicho nada antes entonces yo me dijo él que pues ya era qué podía hacer que ya me decía después de eso en ese momento él se comunicó no recuerdo con quién para ver la situación de eso y luego le informa qué pasa ahí y a ver lo que nos dejara aquí apagadas para pensar a quién paraba sobre los signos en el que se les reforce nada más con eso nunca me dijo ni sino después de cuánto iba a ser la cantidad porque ni él mismo sabía claro era un problema ¿verdad? pues tenía risa pero como yo le dije en el que me decía solamente que no me hace que me digan yo les pago como yo les pago exento decirse que no quiere bajar si la responsabilidad también está ahí en el post ¿qué tal? que hay que pagar por eso pues a mí nos ponen unas patrullas que no paramos tampoco era tarde para siempre para siempre para siempre entonces usted no no nada más son 3.000 pesos más 3.215 pesos por ciento de la reparación el 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 la reparación se hizo supongo que esta persona ha creado el 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 bueno preguntas gracias este sería todo igual Hacemos llegar el escrito Donde Ya lo quedé decidando ¿Está bien? Gracias Buen día, buena tarde Gracias La patrulla ya se es hermana Ya se te va a dar en cacar 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 Ya lo siento Ya lo paramos Mira, yo les voy a decir A un segundo Hay un número de experiencias personales Que no me digo no Que es bien complicado Que tú ganes Aunque tú es bien Que no te diga Yo lo que iba Yo lo que hice ¿Por qué? Porque los seguros No se meten en las broncas ¿Sabes qué? Los seguros llegan Y dicen ¿Está bien que tú y yo El pervío O que pagas para los cien Oye, pero yo no tome la culpa O se va a venir El Ministerio Público Tiene que hacer Y en ese punto Va a tomar un criterio Porque es muy complicado Que las necesidades avanzadas Pero es muy difícil Y más en plan y Sánchez No es el caso Y en su lugar Es el otro lado Es muy difícil Determinar con sorpresa Si el oficial no progreso No es el caso ¿Qué propuesta es? Miren, yo Un porcentaje Siempre Si Bueno, la bonificación ¿No? Sí Si tenemos el caso Alineado Siempre Las detenidas Por ejemplo ¿Vean el tránsito? ¿Todo? 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 No se críen Yo creo que es la situación de la antigüedad, si no tienes... Yo creo que va a ser una de las personas. Entonces hay dos. Ya definen lo que se vea. Y cuando lo mandan, el 3% de este mes se ve como... ¿Varían mucho? ¿Como 680? ¿Varían? Ahí les va. ¿Eh? 30% para él. 35.000 pesos. 35.000 pesos. ¿Tú definenlo? Sí. Sí. Creo que... Bueno, no se le toman el madre que no se le toman. Sí, que no se le toman. Las propuestas que les den por el 30, que les den por el... por no picar la responsabilidad. Y les den por la cabina de la cabina. Vamos a regresarnos al punto número 6. Este es un asunto que tiene que ver con... Bueno, hubo todavía un robo en la delegación de la cabina de Guadalupe. Se probaron lo que había en la cabina chica. 1.945 pesos. Entonces... Se vuelve lo que se relata y se vuelve la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público en su momento. Quien entró a robar por la noche. No sé si se sabe exactamente como más o menos el que ahora. O sea, por la noche. Ya que no había nada de movimiento. Se ubican. Está el recado que ha hecho ya como pegado a la delegación. Se entraba por el mercado o el mercado. Y... En el mercado de una reparación había una escalera por ahí. Y por una de las rendijas que ya dan al edificio de la delegación. Porque... Se metieron. Por ahí buscando a ver qué había. Y lo que había era esto. El dinero... 1.945 pesos. Obviamente se lo llevaron. Porque llega aquí este asunto. Bueno, ya se presentó la denuncia. Ya... Pues obviamente hay que indicar responsabilidad. Pues es... Muy complicado. Porque aquí... Aquí le vas a... Mucha responsabilidad. Que no sea verdadero. ¿Verdad? Este... Pero... Este asunto tiene desde el mes de... ¿Qué es el momento? De agosto del 2017. Y esto ha publicado ahí, bueno... El asunto es que en tesorería no les han dado... O no les han hecho la reposición de la caja chica. No obstante... Ya tienen la... La... Denuncia presentada. Etc. Y bueno... Una de las... Creo que de las cosas que le comentaron para el delegado fue que... Que tenía que haber un desliz de responsabilidades. Entonces aquí la idea es... Digo... Si lo tiene nadie... Pues acordar que no hay responsabilidad. Mandar a un residente a tesorería donde... Donde... Para ver si después de casi un año... Les... Les reponen lo de la caja chica. Y a mi aquí lo que se me toca es que es una tarugada de tesorería... No ponerles... No reponerles la caja chica... Después de un año... Este... Y ahora... Si esto es lo que necesitan... Pues tomar un acuerdo de ese sentido. pues que no hay responsabilidad para los servidores públicos y que se proceda a recomendar la caja chica si alguien lo tiene ¿estamos de acuerdo? gracias pasamos a asuntos varios varios asuntos nada más un asunto varios se acaba de estar caliente todavía se acaba de llegar ahorita es la motocicleta que ya fue dada de baja localidad total el mismo incidente de la motocicleta y aquí lo que es que nos da los últimos dos pasos son muy importantes es que es un solo de los hijos y en la cantidad de los hijos son muy importantes para los que hay muchos que no van a poder ser este asunto llegó aquí a la comisión porque si recuerdan en la que están en la hacienda que son los pocos nada más a la academia cuando llega el inscrito a la comisión de hacienda para dar de baja una motocicleta por pérdida total yo hice el comentario que no no había pasado a la comisión de hacienda y patrimonio que estaba pendiente esa parte en términos generales es pérdida total pero estaba pendiente de que hubiera la la comisión del ministerio ya hay la determinación del seguro donde cubre el valor el 100% del valor del vehículo de acuerdo a la factura entonces por eso no habría responsabilidad por parte de y ya quedaría sanado el asunto ¿verdad? ¿están de acuerdo? sí gracias gracias estamos por terminada la comisión del día de hoy gracias gracias gracias